Y aparte tuve a Mariana Rodríguez como invitada, y lo hace completa, que era el programa 50. Dije, creo que aquí, aquí debo de terminar. ¿Por qué decidiste terminar esta noche? Había trabajado mucho durante la pandemia, mucho, mucho, mucho. No dormía, la neta, del estrés. Te digo, hice circo, un libro, hice mil cosas, cubrebocas y caretas, de todo. Entonces estaba muy cansado. Y llegaba a mi casa a descansar, pero realmente era mi área de trabajo. Tú aquí estás encerrado y cierras la puerta y ya. Pero yo llegaba y veía la sala y era mi área de trabajo. Y luego la señora que me ayuda iba solamente una o dos veces por semana. Entonces cuando no podía, por la pandemia y cosas así, dejaba limpio y no puedo mover nada. Porque va a haber programa. Porque va a haber programa y se va a ver desacomodado. Entonces a veces iba el viernes y el programa era hasta el lunes. Y sábado y domingo me sentaba, neta, me sentaba en la sala y ni poner vasos en la mesa ni nada. Porque si yo lo limpiaba quedaba peor. Entonces trataba de, no disfrutaba mi casa, ni mi espacio, ni mi tiempo de descanso. Porque mi casa era mi área de trabajo. Y aparte tuve a Mariana Rodríguez como invitada. Y lo hace completa, que era el programa 50. Dije, creo que aquí, aquí debo de terminar. Porque era muy desgastante. O sea, ya. ¿Ya lo estabas disfrutando? Ya no. Entonces, sí, el programa siempre lo disfruté. Al momento de, al aire lo disfrutaba. Pero y luego. Lo que sucedía alrededor. Lo que sucedía. El no mover nada. Dejaban el equipo en la lavandería. Mesas, luces. Entonces entraba y era trabajo, 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 trabajo. Sentía que no tenía una casa, la neta. Y ya podía en ese momento dejar de hacer contenido. Respirar un poquito porque ya había más trabajo. Ya tenía que sacar la otra parte. Y traía la idea de hacer otro proyecto donde ya no fuera mi casa. El este de Pragmático. El de Pragmático. ¿Y a los cuántos meses arrancas Pragmático después de...? Como a los abril, mayo, junio. Tres meses. Y creas otro concepto más podcast. Sí, me ha costado trabajo que no sea una entrevista. Porque trato de que sean historias, profesiones. Donde podamos platicar. Pero de repente se me sale el preguntar. Y termina siendo una entrevista. Pero estoy en esa lucha. Porque finalmente tienes que llevar un orden. O tienes que llevar una guía. Y creo que es lo que haces. He visto casi todos los Pragmáticos. Me gustó mucho el de la China. Es una historia muy cañona. Y qué vieja tan trabajadora, tan fregona. No la conozco. O sea, no la he visto. Este programa sale el 22. ¿Este? Sale el 22. Bueno, hoy recibí la llamada. Está muy contenta porque va a entrar a Amor en el Aire. Es el nuevo reality de Azteca México. Ok. Que se hizo el casting aquí. Le animamos a que entrara. Y ahorita está en México. Hoy primero de febrero. Y empieza el 13 de febrero. Porque es una mujer que estudia, que trabaja, que hace todo. Apoya a la familia. La neta, vi su historia y me gustó mucho. La que no vi fue la de Dani en la caja porque ese güey se encuera más rápido que Carelli, güey. Nada, así lo veo. La caja es mi compadre, pero siempre tiro madreada. De hecho, fue contigo a la entrevista, ¿no? Sí, trabajaba conmigo en las redes de la campaña. Y estaba como en mano derecha. Y él fue el que me llevó. El chenecio. Le dije, compadre, me vas a llevar porque si tomo y me pongo mal, algo así para que tú manejes. Y al final yo, yo manejo. No, manejaste. Y me decía, ¿cómo vas a manejar? Le quito las llaves. Es mi carro. No, cagándola. No, así manejó en el final. Pero cagándola bien, es yo, güey. Pero es parte del show. ¿Cuál fue el programa que más aprendiste de alguno de los personajes? Porque has tenido grandes personajes en tu programa de esta noche. Estuvo Globito, que tiene una historia muy chida. Las muñequitas. Toda esa gente que tú veías de niño. Sí. Ahora entrevistados por ti. Sí. Y amigos tuyos. Sí, gocé mucho poder tener a muchas personalidades. ¿Cuál fue el que gocé más? Fíjate que el de Ceci Gutiérrez fue el programa más largo. De hecho, YouTube nos cortó. Pero disfruté mucho porque me costó mucho trabajo tenerla. Sí. Estaba bloqueado, güey. Estaba bloqueado. ¿Por qué te bloqueó Ceci Gutiérrez? Le mandamos un saludo a la güera. Saludo a la güera. ¿Pero por qué te bloqueó Ceci Gutiérrez? Yo le pregunté, me dice que fue un asistente. Seguramente el asistente vio algo o alguna amistad en común que le haya hablado mal de mí. O no sé. Si hubiera sido así, no hubiera sido tu programa, güey. ¿Yo? Ah, no, 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 tú no, tú no, tú no, tú no. No, que si hubiera sido por una amistad así en común, pues yo ni siquiera hubiera sido tu programa. O sea, me hubieran tirado ahí. No, yo creo que no sé por qué estaba bloqueado. Me di cuenta porque una vez le iba a buscar y le escribí y la güera me puso, no, todo bien. Yo creo que fue mi asistente, me dio el nombre y ya me la encontré una fiesta de Yerena y empezamos a platicar. Ahí estabas, ¿no? Sí. Que fuimos aquí al Botanero Limón. Sí. Y estábamos todos acá en la fiesta con Yerena y tú estabas allá en la orilla con la güera. Y dije, ya lo va a tener. La está aganchando. La está aganchando. La va a tener. Y yo quiero tener a la güera también algún día aquí. Ese programa yo lo vi hasta como la una de la mañana, una y media. Al primer corte ya me dormí. Y a la una y media íbamos como en el canal 28. Ahí estaba empezando a llegar al 28. Digo, no quiero decir que no disfruté ninguna, pero todas me encantaron, pero siento que la de Ceci a lo mejor porque me costó mucho trabajo. Pero también la de Burgos me dejó. Es que todas. Está muy cabrón a tu pregunta. ¿Alguien te dijo que no? O sea, que lo invitaras y que te dijera que no. Sí. Pero entendí su razón. No, vas a quedar con la vida. Hombre, mujer. ¿Alguien me cobró? ¿Quién te cobró? Meta. Pero si te dijera quién es de Zayna, pues sí. Se vale. ¿Estamos todo bien? No, vas a quedar con la vida. 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 Gracias.